Estimados educandos, bienvenidos al estudio de la asignatura de la puericultura. Dentro del estudio de la puericultura tenemos las seis metas del desarrollo que son los pilares fundamentales para una buena educación y desarrollo del niño. Conozcamos estas metas, son autoestima, autonomía, creatividad, felicidad, solidaridad y salud. Para encaminar a los niños y jóvenes hacia las metas del desarrollo necesitamos que los adultos, padres, docentes, sociedad en general, nos comprometamos de una manera inteligente y afectuosa en guiar a los niños hacia un buen desarrollo en su aventura de la vida. Además, los adultos como promotores del desarrollo integral del niño estamos llamados a construir y reconstruir armónica y eficazmente las metas del desarrollo humano. Vamos a ver la primera meta que es la autoestima. Autoestima significa tú, el valor de uno mismo. Entonces, autoestima, llegamos a deducir lo que es el valor que uno siente hacia sí mismo. El amor propio que sentimos por nosotros mismos. Importancia de la autoestima, condiciona el aprendizaje. Una persona con autoestima elevado o un autoestima bien formado es capaz de tener facilidad para aprender porque tiene el concepto de yo sí puedo, yo sí soy capaz. Otra importancia es que facilita la superación de las dificultades personales. Una persona con autoestima elevada o alta es capaz de salir triunfante de cualquier problema que se haya suscitado. Se recupera de una manera rápida y los traumas o problemas que tuvo le sirven como una experiencia para en una próxima oportunidad tener un ejemplo de cómo fue su problema, su vida y lo soluciona de una manera más rápida y mejor. También dentro de la importancia tenemos que apoya la creatividad. Una persona con elevado autoestima es capaz de crear por sí misma porque dice, yo sí puedo. Determina la autonomía personal. Si la persona tiene confianza en sí mismo podrá tomar sus propias decisiones. Posibilita una relación saludable. La persona que se siente segura de sí misma puede relacionarse mejor dentro del ámbito social en el ámbito familiar con sus compañeros y con sus docentes. N. Branden nos presenta algunas propuestas para crear un ambiente favorable para la formación de una adecuada autoestima. Como primer punto tenemos evitar ridiculizar al niño. No podemos ridiculizar al niño ante sus compañeros en clase en la familia en lugares públicos tenemos que en ese momento a veces, muchas veces callar y llegaremos a casa y ayudaremos al niño en su problema. Tenemos que darle la verdadera importancia y valor a los pensamientos y sentimientos que los niños manifiesten. Ese momento cuando el niño habla es cuando tenemos que atenderlo para que se sienta importante que se sienta escuchado. Tenemos que educar a los niños sin confusiones sin contradicciones ni elementos opresivos. Evitar la utilización de la vergüenza y la culpa para el manejo de las relaciones con el niño. Vamos a ver las estrategias de la autoestima. Dentro de estas tenemos el desarrollo de la responsabilidad. Desarrollar la responsabilidad del niño en un clima de aprendizaje dándole la oportunidad de tomar decisiones, tareas en un ambiente cálido interactivo. El niño está en una necesidad desde pequeño de recibir responsabilidades. Estas responsabilidades se las adquiere desde la infancia y se las va desarrollando hasta su adolescencia, luego pasará su juventud y luego cuando sea una persona ya formada. Démosle responsabilidades pequeñas, no grandes, de acuerdo a las posibilidades del niño, como un ejemplo que tiene que recogerlo en cheras y démosle que recoja los cuadernitos de los compañeros y él se va a sentir importante que se le haya asignado responsabilidades. Entre otras de las estrategias tenemos oportunidad para elegir y tomar decisiones, darle oportunidad para que tome decisiones y resuelva dificultades mostrando confianza en lo que hace él. Debemos de dejarle que sea libre y espontáneo. Por ejemplo, pedirles que ellos elijan la fecha de un examen de una manera democrática. Pedirles quién quiere pasar primero al tablero dentro de otra de las estrategias tenemos la retroalimentación positiva. Favorece el cultivo del amor propio del niño. Si tenemos que a veces exagerar un poquito tenemos que hacerlo. Si el niño arregló su habitación no está como nosotros queremos pero sí tenemos que empezar qué bien que lo has hecho hoy me has ayudado muy bien bueno mañana lo harás mejor. Dentro también de las estrategias tenemos el establecimiento de la autodisciplina dentro de esta debemos ponerle límites claros al niño enseñándole las consecuencias de su conducta por ejemplo le damos una tarea de arreglar su habitación tenemos que ser consistentes y congruentes en lo que decimos si no terminas tu tarea si no has arreglado el cuarto no tendrás oportunidad de ver el fútbol o acudir al fútbol el niño ve que nosotros somos concisos somos claros en lo que le estamos no podemos titubear y si le decimos tenemos que hacerlo vamos a cumplir con lo que decimos no necesitamos las amenazas ni el castigo físico ni psicológico otra estrategia es aceptación de errores y fracasos debe inculcarse en el niño que los problemas se resuelven y que estos nos sirven como un ejemplo como un ejemplo para salir con una actitud positiva hacia lo que nos pasó entonces si decimos hoy hijo no saliste bien en la tarea has reprobado o viniste con una carita triste tú mañana lo vas a hacer mejor mañana te van a poner una carita feliz porque hoy vas a estudiar y vas a ser responsable y lo vas a hacer mejor entonces la crítica hacia el niño es de una forma constructiva ayudándole en su aprendizaje vamos a ver la autonomía los autores del texto básico al respecto la definen como gobernarse a sí mismo llegar a pensar a sí mismo con sentido crítico por lo tanto un sujeto autónomo es un sujeto capaz de regirse por sus propias normas sin influencias externas ni internas además es oportuno que tenga presente que cuando nace un bebé éste es dependiente de sus padres si la formación si la crianza es la adecuada esto le permitirá al niño de una manera progresiva la adquisición de una autonomía hasta que se convierta en una persona capaz de asumir el comando de su propia vida y se puede integrar a la sociedad con la cual va a convivir la creatividad la creatividad es la capacidad de crear en lo personal lo artístico lo científico y lo social la creatividad es un producto de las ideas que se tienen en la conciencia primero ocurre en la mente luego hacia el exterior desempeñan un papel determinante en el producto de crear y se puede afirmar que crear es una tarea esforzada que se construye paso a paso a lo largo de toda la vida el acto de crear organiza nuevos elementos pongamos un ejemplo tengo vamos a hacer un bizcocho tengo mantequilla harina azúcar levadura todos son elementos por separado el acto de crear hace que esos elementos por separado se unan todos y tenemos un nuevo producto para esto tenemos que tener un pensamiento positivo para esto necesitamos tener un alto autoestima el auto autoestima le dice no yo si puedo crear algo nuevo pero si tengo un bajo autoestima no, no puedo yo soy una mala cocinera yo soy un mal chef yo no voy a poder hacer es importante que el niño tenga un elevado autoestima también para el proceso de lo que es la creación todo se puede permitir crear lo que quiera lo que cuenta es el yo que antecede a tal afirmación una situación afirmativa tenemos mitos de la crédito dicen crear es de genios no toda persona con inteligencia normal puede crear solo crea quien es pobre o rico de recursos cuente con lo que cuente hay que decidirse a crear en todo lo que uno pueda hacer lo mejor por crear crear es una habilidad inalterable no la creatividad no tiene límites crear es de artista idea errada en todo lo que se haga la persona se torna creadora crear depende de las experiencias de la infancia no no podemos crear en base a decisiones o recuerdos malos de nuestra infancia vamos a tratar el punto la familia escuela y sociedad que son agentes principales para que niños y jóvenes sean creativos citemos algunos elementos de los que los puericultores nos recomiendan para ayudar al niño a construir la creatividad amar sin condiciones estimular la construcción de la autoestima y la autonomía como metas necesarias para poder construir la creatividad estimular permanentemente desde el nacimiento las esferas táctil visual y auditiva estimular la comunicación verbal de tal manera que no se frenen sus inquietudes creadoras estimular la capacidad de imaginar y sorprenderse estimular el contacto con la naturaleza animales sembrar árboles y cuidarlos estimular el uso de los medios de comunicación social siempre con espíritu crítico estimular el uso de medios de computarizados avanzados como son la multimedia tecnología de realidad virtual etc estimular la convivencia en un medio de tolerancia la felicidad el ser humano está en constante búsqueda de la felicidad siempre encuentra obstáculos lo que en su mayoría están en nosotros mismos conozcamos algunos conceptos de felicidad vladimir zapata nos dice la felicidad es dicha fortuna aventura bonanza y prosperidad james mill dice la felicidad es una cosa esencialmente subjetiva que cada uno lo aprecia a su modo para herbert spencer ha intentado definir a la felicidad objetivamente nos dice la felicidad completa es la vida en su plenitud luego de conocer estas definiciones me permito concluir con la siguiente reflexión solo es feliz aquel que se quiere a sí mismo es posible aprender a ser felices si estamos atentos a los pequeños detalles de la vida la felicidad está en nosotros mismos si logramos encontrarla podremos brindar la felicidad a los demás vamos a ver la solidaridad la solidaridad es un término agradable en nuestros oídos llega al fondo de nuestra conciencia en el gráfico propuesto vemos que cada uno de esos personajes representa a cada uno de nosotros ellos están tomados de la mano todos están unidos por un sentimiento mutuo de ayuda para qué nos sirve la solidaridad si la sociedad los seres humanos nos unimos podemos enfrentar las catástrofes podemos enfrentar los desafíos de la naturaleza solidaridad se refiere al sentimiento de unidad basado en metas o intereses comunes se refiere a lazos sociales que unen a los miembros de una sociedad entre sí Vladimir Zapata concibe la solidaridad como fidelidad devoción concordio concordia apoyo ayuda fraternidad adhesión por un objetivo común luego de conocer estas definiciones de lo que de lo que es la solidaridad de lo que significa para cada uno dentro de la sociedad vamos a representar un concepto claro de solidaridad que no se nos va a olvidar hemos propuesto en el gráfico un círculo donde está la solidaridad en el triángulo tenemos la primacía del nosotros y en un círculo el yo eso significa que la solidaridad va acompañada de un nosotros no de un yo ahí prima el nosotros el yo desaparece recordemos se aprende a ser solidario en la casa en la escuela y luego en la vida misma la solidaridad es asunto de humanos mediado por la razón que a su voz a su vez presupone la cooperación y su reciprocidad la solidaridad es un tópico humano que se aprende y se construye para construir la solidaridad necesitamos dos elementos que son tiempo y voluntad los cuales no se ven vamos con la salud que es la salud se puede definir a la salud como la ausencia de enfermedad un estado del ser orgánico que ejerce normalmente todas las funciones mientras enfermedad se refiere a la alteración de la salud para la construcción de la salud es necesario incorporar las metas del desarrollo humano si se incorporan las mismas se puede lograr una salud integral para el niño como la salud está relacionada con las metas de desarrollo humano vamos a ver que es salud y autoestima la misma se constituye en una permanente construcción de la salud si yo tengo una autoestima elevado si yo tengo mi autoestima bien formado pues yo trato de buscar y digo yo necesito estar bien yo soy una persona que tengo el derecho de estar bien tengo el derecho de sentirme bien una persona con bajo autoestima no busca los medios para sanar sus enfermedades tenemos salud y autonomía ser autónomo implica una lucha constante por la independencia un avanzar por el camino de la autorealización que conlleva una búsqueda simultánea del bienestar un sujeto autónomo lo hace por sí solo busca sus medios para sentirse bien para estar saludable acopla su casa para que sea saludable escoge sus alimentos escoge su ropa un sujeto autónomo es capaz de darse salud y bienestar por sí solo salud y creatividad el ser humano es creativo tiene mayor acceso al desarrollo y bueno educar para la creatividad es educar para la salud salud y felicidad la salud es bienestar la plena realización del potencial humano si es la sensación subjetiva placentera del pleno ejercicio de la vida entonces por lo tanto la felicidad puede ser la meta que más se parezca al concepto de salud salud y solidaridad la salud social incluye solidaridad si no soy solidaria con mi sociedad con mis vecinos con mis vecinos pues contamino el ambiente pues no si no soy solidaria no cuido el ambiente la promoción de la salud es un proceso por lo tanto este proceso requiere de la unión de los sectores de salud y educación para favorecer la adopción de hábitos saludables la autoestima y fomentar el cuidado de la salud ambiental muchas gracias